Mira la reformación de Michelle Obama, que impresionante esto Mira, 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 mira aquí señor, mira Bueno, ojo, Michelle Obama ustedes saben que tiene, no Ustedes saben que Michelle Obama parece del elenco del planeta de los cien de la película Hola para Ronald Figueroa, saluditos mi compa, no se me agüite que lo corrieron Ahora se abrió la boca de más, ahí te va a caer Pachonista Ronald Figueroa Se le apretaron los calzoncitos a Raúl el del gordo y la flaca Ronde dijo que la primer dama Michelle Obama parecía una changa En caliente se corrió la voz hasta llegar a la Casa Blanca ¿Cómo se ponen a compararla al elenco del planeta de simios? Ofendieron a la primer dama y al presidente Barack Obama Ahí está cañón compa El gobierno exigió explicación Cómo comparar la dama a una changa Univisión pa' escapar la presión A ronder le dieron la patada Por tu culpa, por ser hocicón Ahora nos tienen en la mirada ¡No se me agüite mi compa! ¡Uno clica a los necios! ¡Sí señor! Hoy se pasó de sal y pimienta Esta vez no fue con la gaviota Fue con alguien que tiene palabra La gaviota anda bien aguitada Cuando Rodner habló mal de ella Peña Nieto nunca hizo nada El gobierno exigió explicación Cómo comparar la dama a una changa Univisión pa' escapar la presión A Rodner le dieron la patada Por tu culpa, por ser hocicón Ahora nos tienen en la mirada Y ahí va mi compa Y no se me agüite ¡Puro Twins! ¡Juliacán! ¡Sí señor! ¡Vámonos! ¡Salud! ¡Plebes! Eso es lo que le pasa a mi compa Bye